Saludos Hemos recibido la información de que hace más de 5 meses señores que la Secretaría de Estado de Deportes aquí en San Cristóbal no ha dado útiles deportivos que la Secretaría de Estado de Deporte no ha entregado una sola bola no ha entregado un bate no le ha dado a las asociaciones deportivas a las ligas deportivas no le han entregado señores un guante ni una pelota de fútbol no ha entregado nada y cómo se van a promover las actividades deportivas en nuestra ciudad de San Cristóbal si no contamos con el apoyo, el respaldo de la Secretaría de Estado de Deportes por eso que a veces nosotros nos sentimos indignados cuando a veces le quieren exigir más de la cuenta a la juventud cuando no le estamos dando nada no le estamos facilitando las cosas porque cómo se van a incentivar se van a incrementar las actividades deportivas si la institución que es la que tiene que velar con eso que tiene los recursos para darle apoyo a la juventud para incentivar las actividades deportivas no lo hace ¿hacia dónde iremos si los jóvenes la juventud los niños no tienen facilidades para practicar deporte? por eso que a veces vemos tanta delincuencia tantas situaciones que señores nos avergüenza en nuestra ciudad de San Cristóbal es por eso señores que estamos reclamando a las autoridades de San Cristóbal que dejen de estar hablando tanto dejen de estar perdiendo el tiempo y pónganse en contacto con la gente con la Secretaría de Estado de Deporte para que apoyen a los jóvenes de San Cristóbal entregándole utilería deportiva para que apoyen a los jóvenes y no se vea la Secretaría de Estado de Deporte